Con el lema desafíos del libro, la Universidad de Carabobo presenta la decimosexta Feria Internacional del Libro. Con la participación de autoridades universitarias, representantes del Estado y el embajador de Perú, la Feria Internacional del Libro de la UC abrió sus puertas el pasado sábado 10 de octubre. En el evento, la rectora de esta casa de estudios, Jessy Divo de Romero, expresó sentirse complacida por lo que esto significa para los ciudadanos. Se ratifica lo que hemos dicho desde la Universidad de Carabobo. La gente busca el conocimiento, la gente disfruta el compartir saberes y eso se trata la misión de la universidad. Cuando se empeña superar adversidades para regalarle a la ciudad, pero muy especialmente a cada individuo de este país, unos nueve días de compartir, no solamente en los pasillos, ese diálogo necesario, sino que incluso quien no se presenta en la feria como lector, quizá quiere disfrutar alguna actividad cultural o alguna buena conferencia o, en fin, encontrarse con viejos y buenos amigos, yo le aseguro que ese, después que ingresa a la Feria Internacional del Libro, a este espacio maravilloso que, siendo un sótano de un estacionamiento, es capaz de transformarse y convertirse en un verdadero escenario literario de la universidad para el país. Asimismo, la presidenta de FILUT, Rosa María Tobar, indicó la importancia de esta fiesta de las letras. Realmente esto es una fiesta, una fiesta de la palabra, una fiesta del libro, una fiesta literaria y no podemos más que invitar a todo el mundo a participar y sentirnos de verdad bien contentos y bien entusiasmados porque la universidad ha logrado una meta nuevamente con mucho esfuerzo, enfrentando las dificultades, pero con todo el compromiso planteado para hacer posible que tengamos hoy un evento como el que hoy estamos celebrando. Por su parte, el embajador de Perú, Mario López Chavarri, resaltó la responsabilidad de ser el país invitado en esta edición. Nuestra responsabilidad es que hemos asumido al ser el país invitado de honor de esta decimosexta Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo. Realmente lo hemos asumido tal cual, con alegría y con responsabilidad, poder participar en este evento, con la presentación además de parte de la literatura del Perú. La lectura del pregón en esta edición estuvo a cargo de Gnodio Quintero, quien agradeció formar parte de este evento literario. Tengo que dar muchísimas gracias a la Universidad de Carabobo, la presentada en su señora rectora, Jessy, que es un amigo de Gnodio. Ya lo sabría, toda la final de esta feria, ya lo dijo, yo soy universitario, tan universitario que me jubilé desde 1999, sigo como activo, dando placer y de ayudar con esa, y 16 años después de Gnodio Quintero. Esta fiesta literaria tendrá sus puertas abiertas hasta el próximo domingo 18 de octubre. Para UCTV Noticias, reporta un caso de Salcedo, por favor.